Déjame invitarte al extraordinario mundo de los saltamontes. Dentro de este super web tengo tres saltamontes que me voy a embutir groseramente porque las cosas no están muy bien en el país, estamos en una situación complicada. Mira qué bonitos que son, a este le puse Marcelito. ¡Chao, bueno! Los saltamontes, al igual que el gobierno chileno, se componen de 23 familias, de las cuales podemos destacar el saltamonte otoptera y también el saltamonte... ¡Pendejo concha tu madre! Perdón, se metió mi hijo. Los saltamontes cuentan con estas simpáticas saltimbonquerías llamadas piernas de saltamonte. Cuentan con seis pequeños orificios de los cuales mean, y como la ciudad de Valparaíso, todo se ocupa para mear. ¡Oye, este es mi palo! ¡Oye, este es mi palo! ¡Todo a tocar el ojo, hijo de puta! Pareciera que pudieses encontrar este asqueroso mecanismo en un handroll de Luca, pero no, este pequeño cachivache es lo que permite al saltamonte hacer su característico sonido. ¡No es lo que yo esperaba! ¡No es lo que yo quería! Aquí mirando si hay saltamonte en la nube... Mira, este saltamonte se cree un pequeño pedazo de apio. ¡Hijo de puta! ¿Dónde está tu dios ahora? Este saltamonte decidió escuchar trap y ahora se viste como un crimen al buen gusto. Los saltamontes, al igual que los funados de tu universidad, se alimentan de una estricta dieta vegetariana. Y menores de edad. Esta pequeña parte del saltamonte es la que los mexicanos consideran la más rica y por ende es la más asquerosa. El hábitat natural de los saltamontes es arroz. ¡Aquí está la mierda, Juan! Tengo una dieta muy estricta de saltamontes porque en verdad los odio. Los odio porque, bueno, yo quería ser comediante y tenía un chiste muy bueno y siempre me hacían cri 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 y entonces ¡Muere, hijo de puta! Ahora está bajo el poder de mi noxidona el 10% de tu ingreso a la iglesia. Los saltamontes viajan en tres velocidades. Upa Chalupa, papá llegó curao y Evelyn Matei. Lo que te pasa es que tú tienes un defecto del habla. Odio los putos saltamontes, sufran, los voy a matar. Esta línea que tienen los saltamontes es su intento de hacerse el corte de CR7. Pero como una fan de princesa de Alba no saben ocupar muy bien la rasturadora. No importa que lo que uno vote uno, si igual voy a tener que trabajar mañana por la creta sucia y estoy trabajando yo ahí con mi hoja y pegándole unos antenazos a por la creta mierda. Y bueno, este saltamonte... Este saltamonte... Este saltamonte... Este saltamonte... Se mete... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, huel? No voy a mantener al agua No, pero oye, cuesta Cuesta, Federico Cuesta ¿Cómo que sale? Perdona, pero yo A ver, pero mira, yo estoy creando a tu hijo ¿Dónde partía? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Federico, es mi hijo Es negro Pero no, te voy a poner racista No, no, te voy a poner racista Federico, si es tu hijo ¿Cómo va a ser tu hijo? Y ya hablamos de esto Sí, sí, ya hablamos de esto, por favor No al frente de él Déjame trabajar Eso no es un trabajo, por la mierda Yo trae comida a la casa a hacer un video de saltamontes Y hablamos Yo ni siquiera estudié esta, güey Yo estoy inventando, güey, al voleo Los de no al vivo, no hablan español Sí, se andan con la güey de los monitos De que ven bacanes los monitos Y el video de los perritos De los monitos Pero no, güey, le impuesto una raja Le impuesto una raja Federico Si estoy diciendo la guay de correr Mira, lo tuyo no es una carrera de verdad ¿Te voy a llegar? No Sí ¿Sabes qué? Sí, me voy a llevar a la guagua Me voy a llevar a la guagua ¿Sabes qué? Me voy a llevar a la guagua Cierra la puerta al menos Cierra la puerta al menos No creo que el vecino me escuche hablar ¿Quieres que cerre la puerta? Saltamontes Sí, ese vecino Ese vecino, el que te tiraste No creo que el vecino me escuche la puerta al menos No creo que el vecino me escuche la puerta al menos De este lugar Que el vecino me escuche la puerta al menos